JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY OH WHAT FUN IT IS TO RIDE IN A ONE HORSE OPEN SLAY JINGLE BELLS JINGLE BELLS, JINGLE BELLS... JINGLE, JINGLE BELLS, JINGLE BELLitte JINGLE, JINGLE! JINGLE, JINGLE, JINGLE BELLITA JINGLE BELL inadvertently JINGLE, JINGLE Hospital desencantadora a buscar claro, y mi niño está con una tosta mañana increíble y eso que ayer no salió que es mi vida claro y bueno, yo estoy, me he puesto dos tostadillas con café, con café con leche y voy a ver un poquito de vídeo y a ver son las once y media ya niña mira con la cosa de levantarnos tarde pues ahí estamos bueno, voy a tomarme esto tranquilamente si me dejan los niños dicen que se van a jugar ya la Wii pues venga, antes de comer estar un ratico allí y jugáis porque le hemos quitado la Wii del dormitorio nuestro y se lo hemos puesto en el suyo oye José, cuando este día que ha estado malo ellos querían jugar y no podían entonces digo, no, no vamos a cambiárselo a su sitio y ellos están en su cuarto y pueden jugar bueno, chicas voy a ponerme vídeo que estoy ya un poquito venga, un besico nos vemos chao bueno, por ahora toca un poquito de de deberes que le mandaron mirad le han mandado estos deberes bueno, a todos los niños de la clase pero bueno que se tiene que poner a fe a los ya jaja, miren José y yo ves tú, trabajo Navidad no, hay trabajo Navidad hola a ver José hola hola José hola 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 caracola y bueno hola caracola ahí lo está haciendo lo está haciendo aquí primero a ver, nueve torce, una si una siete, ocho, nueve, diez me llevo una cinco y una siete, siete, ocho y una y una venga va ah no, perdón sí, sí está bien, está bien hija no está bien, está bien ya está, deja el dos ese que estaba bonito ya está vale, pero que lo hagas bien que de la otra manera parecían alfa no parecían venga, pues muy bien sigue con el siguiente venga demasiado fácil este veinticinco más treinta y ocho veintisiete ¿te he visto? veintisiete ah, veintisiete pero si lo he mirado a través de la cámara si es que no lo ve ya Laura, no se ha guarreado que tiene un ay señor tiene esto para limpiar, nena se ha guarrona ¿sabes que lo pones más negro? ¿y tú? sí veintisiete y los números a ver si vas a poner medio kilómetro entre el uno y el otro vale, lo pongo un poco más así así sí que te cuesta hacerlo bien si lo haces bien del principio te acostumbras y ya lo haces bien siempre pero si lo haces mal pues lo harás mal siempre mamá bueno, Laurita ha hecho ya una hoja de deberes y le ha salido perfecto ¿veis? le ha salido muy bien aunque tengo esto aquí colgando y cada día vamos a hacer un problema y ahora vamos a hacer un problemilla porque también tiene problemas y mira lo ha resuelto bueno, lo ha ¿ves? lo ha puesto ahí y aquí es lo que me da y eso es a ver siete, una seis vamos a ver bueno, ahora me voy a poner a fragar todo y enseguida me pongo con la comida que voy a hacer algo muy rápido así que está todo hecho en un momento voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata la 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 casa del merengue la 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 y la casa de la bachata Música, música, música te traigo música música, música, música música de la República bueno, pues ya he acabado de fragar me queda eso que es que estaba en el suelo un poco duro y digo, bueno, lo dejo ahí en remojo que se me ablande lo del suelo he limpiado la 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 pared he limpiado todo esto ¿Veis? mira y he limpiado por dentro esperad y he limpiado por aquí también todo, ¿vale? está todo limpito y lo he limpiado con este producto mirad, lo voy a enseñar bueno, mirad lo he limpiado con este producto que he hecho yo que he hecho yo bueno, no es mía la idea desde luego esto anda por internet muchísimo mirad, he echado como medio vaso de alcohol ¿vale? le he puesto alcohol de quemar que no tenía ni de este de normal no tenía entonces he puesto alcohol de quemar he echado otro medio vaso de vinagre de este de cocina ¿vale? de limpieza y un buen chorro de detergente de lavar los platos y el resto de agua de agua le he echado a gota en playita y bueno lo hemos removido bien y bueno niña se queda todo que resbala es que resbala todo niña es que resbala mira huele un poquillo a vinagre pero eso enseguida se va se va se va además seca súper rápido no quedan residuos es que seca, seca rapidísimo aunque tú la dejes un poquillo mojada es que enseguida se seca se evapora, se seca y fantástico, fantástico me encanta ese producto ese también ese producto es una maravilla las paredes se quedan mira suaves, suaves geniales se caen geniales y bueno pues ya está niñas que me voy a ponerse la comida ¡Gracias! Bueno, os voy a decir lo que voy a usar para esta colada, ahí tengo la ropa y bueno, mirad, voy a echar de este detergente que he comprado un nuevo oxígeno activo, vale, lo voy a echar un cachit, casi todo esto, vale, lo voy a echar pero lo voy a echar aquí dentro, ¿de acuerdo? Y luego voy a echar allí, voy a echar un poquito de bicarbonato, como medio de esto de bicarbonato y vinagre de limpieza, ¿vale? Para que se me quede la ropa, porque con el bicarbonato la ropa queda maravillosamente bien, suavecita y huele muy rico, ¿vale? Así que vamos a echarlo. Bueno, mirad, trae su vasito, trae vasito, menos mal, porque ya últimamente esto no trae vasito, bueno, pues este lo trae. Bueno, lo voy a llenar hasta arriba, ¿vale? 125 mililitros lo voy a llenar. Así, ¿veis? Lo voy a llenar y lo voy a echar dentro de la ropa, ¿vale? Mirad. Ahí está. Y ya lo he cerrado. Y aquí voy a echar el bicarbonato. Tengo este, que a ver si encuentro uno grande a granel, pero es que no lo he encontrado, es el que he encontrado, entonces me tuve que traer este. Y vamos a echar como... Vamos a ver, si esto tiene, vamos a echar 50 mililitros, ¿vale? Bueno, ¿veis? 50. Lo vamos a echar aquí en el... donde está el detergente. Y ahora vamos a echar vinagre. Vamos a echar un buen puñado, otro 50. O 25, es que depende, no sé, yo la primera vez que he hecho esto, pero vamos. Vamos a echar 25 mililitros y vamos probando, ¿vale? Vale, 50. Y vamos a echarlo. Ahora saldrá... Mirad. Ahora va a salir, se va a echar mucha espumita. ¿Veis? Ahí está. Echamos espumita. Y ahora ya lo ponemos a lavar normal. ¿Mira, veis la espuma? ¿Veis la espumita? Bueno, pues la vamos a echar ya. Ahí está. Y lo he puesto en el programa 8, a 30 grados, y a... Y yo lo pongo siempre a 900 revoluciones, porque de 1000 son muchas revoluciones y gasta más. Yo lo pongo 900. Entonces, y el 8, porque aquí tenemos que el 8 es programa normal de algodón, ¿vale? Pues nada, chicas. Ahí está. Ahí está. Bueno, os contaré. Bueno, chicas. La sopa está hecha y ahora voy a hacer la comida de mañana, ¿vale? Que es como si fuera una especie de tofu. ¡Shh! Y estos niños. Bueno. Bueno, perdóname la interrupción, no he ido a poner calma. Mira, estos son los filetes. Bueno, los filetes no. ¿Os acordáis del chuletón de José? Bueno, pues sobró. Y entonces lo que ha sobrado, para no tirarlo, lo voy a aprovechar. Y que no se lo comió en noche. Bueno, os aviso. Ese chuletón cayó al día siguiente, pero por la noche. Y fue la mitad para la mitad para mí, pero te lo juro que no podía más. Yo no podía más. Que no podíamos el filetón entre los dos y no podíamos. Entonces, lo que ha sobrado, lo he hecho en trocitos. En trocitos. Y bueno, lo voy a hacer como en estofado. Ahí tengo el aceite ya caliente. Y tengo la cebolla, el ajo, la carne. Le voy a echar ahora los pimientos rojos, verdes y rojos. Que tengo congelados. También lo voy a echar, ¿vale? Bueno, pues ya está. Voy a echar ya la cebolla. ¡Mmm! ¡Qué grosillo cuando he echado la cebolla! ¿Por qué? ¡Qué rico! Voy a echar el sofá para mañana, para brochar el resto de la carne. No sé lo como el sofá. Bueno, para mañana a la comida. ¿Ves? La orilla voy poniendo los cubiertos para la sopa. Vale. Pues nada. Ahora el anjo. ¿Vale? Que lo tengo partido en cuatro. Y ahora lo vamos a hacer trocitos así. Vale. Ahí. Vamos a dar una vueltecita. Para que se haga un poquito, ¿vale? Y le pongo uno pequeño. Bueno, pues ahora le vamos a echar. ¿Qué? Pequeño a mi hermano. No, pequeño no. Normal. A mi hermano. Vale. Pues bueno, pues ahora ya le vamos a echar la carne. Ahí. Carne por aquí. Vale, déjala que se riegue un poquito. Aunque ya está casi hecha. Por dentro ya veis que está en su punto. Cuando es chulo yo. Está coloradillo. No tiene sabor, pero está coloradillo. O sea, que está en su punto. Y bueno. Vamos a darle aquí una vueltecita. Que tome saborcillo. Que me guste. Y ahora le voy a echar un poquillo de sal. ¿Qué quieres? Yo también quiero. No, no lo he hecho yo, vida. No, yo estaba con las manos y me van a hacer lo que quiera esta niña. ¡Oh, este! A ver lo que yo lo hago para más. Ya traí yo el poluguito porque ha pedido. ¿No? Y bueno. Vamos a dejarla aquí un ratito y ahora le vamos a echar el vino. Vamos a ver si que riegue un poquito. Y le vamos a echar el vino. Mira, que la ahorita me lo va a traer. Espérame que vamos a que se riegue primero un poquito. Bueno, ahora le vamos a echar vino. ¿Este lo he traído yo? Vamos a echar vinillo. Ahí. ¿Tú prefieres hacer la lechuga para mañana? No. Es que se ha echado la entera, profesión. Vale. Mami, cuando vengas el curso vas a comprar la lechuga. Sí, yo te como. Gracias. No me hagas mi vida. Es que me encanta la ensalada. Así que... Bueno, vamos a dejar aquí que se vaya haciendo. Y ahora después echaremos el tomate. Tomate frito. Y echaremos... Mami, ¿ha probado alguna vez, Charles? Que se ha rayado a eso. Bueno, pues esto está ya. Mirad, ya ha reducido bien el vino. Y ahora le vamos a echar tomate frito. Un monchorrión de tomate frito. Yo tengo de este, mirad. Y de este mismo le voy a echar, ¿vale? Me gusta mucho el saborcillo que tiene este tomate. Lo dejamos que hierva un poquito y ya le echamos el agua. Y ya todos los condimentos. Laurel le voy a echar. Pimienta molida. Deja que hierva aquí un poquillo. Bueno, ya está el tomate refrito con eso. Voy a echar dos hojas de laurel. Un poquito de pupurrí de pimienta. Ahí. Un poquito de comino. Ahí. Y ya está. Y ahora ya. Una vueltecita y se le echa el agua y que hierva la carne. Y luego ya le echaremos las patatas. Se le echa las patatas para que se vayan haciendo poquito a poco. Tiene toda la tarde para hacerse. Bueno, casi todo el día me lo he dicho. Bueno. Además de aquí se voy a poner el agua. Voilà. Agüita. Voy a echar dos cacharritos de estos. Estoy resfriando yo ahora. He terminado todo. Están todos terminando el resfriado y ya me lo he empezado yo. Ahí. Y ahora ya a cocer. A cocer poquito a poco. Y listo. Pues nada, chicas. Lo dejamos ahí hasta que lleve un buen rato. Y ahora me voy a comer. Bueno, pues estamos arreglados que nos vamos. Vamos a echarle la carta a los reyes magos. Yo te he pedido para los niños. El niño también. La niña también. El niño es el mayor de guau. El mayor de guau es el amigo. Y otro juego. Y bueno, nos vamos ahí porque lo que está abierto aquí es el corte inglés y parkour. Pues ahí que vamos. Así pasamos la tarde. ¿Mamá? ¿Al centro? Sí. ¿Al del centro? Sí, al del río. ¿Y peco ahí? ¿Hay amigo? ¿El Kivín? No, allí no hay. ¿No? Bueno, mira que Belén, más bonito. Más raro, un caño. ¿Eh? 12, quítate. Están viendo churrillo. Hemos tenido que comprar una bolsa de churrillo. Hemos hecho una ración de churros. Que te vinieron con un hambre que te morían. ¡Hala! A comer churricos. ¡Hala! Deja que es muy más grave. Bueno, mirad la cola que hay para el ayuntamiento. Para entrar al Belén del ayuntamiento. Mirad. Y da la vuelta a toda la plaza entera. Reciclaje, esto es del reciclaje. ¡Vamos, señor! Esta es la calle Navas. Acá vamos a entrar, ahora mismo la calle Navas. Mira, el fogón de Mesón Pulpería, fogón de Galicia. Niña, se come súper bien ahí. Bueno, no sé, antiguamente sí. Pues lo mismo, sí. ¿No ves qué bonito? Esta es otra parte de grana que no, veis que no pasamos por aquí nunca. No pasamos casi nunca por aquí. Una tienda muy bonita. Ya tú, han puesto esta baranda, aquí en la escalerilla. Cuídate si baja gente por aquí. Os viro desde hace tiempo que no hemos venido. Que no había, ¿verdad? Que no las conocían. Mira, ahí está el babano, el grande. ¿Ves? Y mirad aquí esto, qué bonito, a ver. Ahí lo de los trines, ¿eh? ¿Podemos ir ahora a verlo? Salgo todo. Están los reyes. ¡Qué feo! ¡Puérmete! ¡Puérmete! ¡Hum! Y todavía no se olvida 6 Mira que chulo hola 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 papi era en el piso 3 no? no en el 2 creo que era ahora no hay de los que queráis bueno pues aquí está el cartero real vamos hola 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 hol No, se la tienes que dar tú a él Para que te la eche a él ¿O la echas tú allí? Sí Quita el globo José Eso, a ver Laura, el globo abajo Mira, lo haces, ¿no? Venga ¿Ven a esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mirad, he probado el caldo y está a su sillo, entonces le voy a echar dos pastillas de estas, de abicrén o del mercadona, la que queráis. Bueno, vamos a echar dos, vamos a ver, uh, que atención. A ver, voy a echar troceaditas, un poco picaica, picadita, picaica, como que la idea, ya, décilme. Aquí sí, dice de todas maneras. Aquí es una y aquí la otra. Ahí está. Bueno, pues ya, vamos a devolverlo. Mira qué saborcito ahora, que verás, qué rico, qué rico. También si queréis le podéis echar una pastilla de troceaditas. ¡Gracias! 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 Que quería deciros que hemos, en la semana pasada, hemos recibido, hemos recibido cartitas, chicas. Y os las quería enseñar, porque son muy bonitas, mirad qué cosas más cucas. ¿Eh? Esta es de Marina, ¿vale? Que es de Galicia, Orense. Orense. Así que muchas gracias Marina. Preciosa, gracias por mandarnos la cartita. Y bueno, es esta la felicitación, que es una maravilla. Uy, madre mía, con la nariz estoy totalmente lista. Perdonadme por la voz, pero la actitud tapona total. Bueno, total, mirad qué cosas más preciosas, mirad. Y así también, mira qué bonito. Y por dentro, pues nos dice que nos desea de todo corazón, felices fiestas, que seamos felices y un gran abrazo para toda la familia. Y bueno, pues para ti igual, Marina. ¿Eh? Para ti igual, Marina. Muchas, muchísimas gracias y muchísimas felicidades para ti y toda tu familia, ¿vale? De esta familia humilde, pues para ti otra. Así que, un besito muy grande para Orense, Orense, Galicia. Hasta allí todos nuestros besos, nuestro cariño para ti y para tu familia, Marina. Que nos ha encantado la felicitación. Qué muy bonita, ¿eh? Muy preciosa. Bueno, ahora ya tenemos aquí otra. Mamá, ¿te ves un guapo? Ay, qué guapo. Está aquí el chatillo. ¿Por qué? Porque está peinado. ¿Está peinado? Ay, madre que nariz que hoy dejo que tengo. Yo que me alegro, vida. Bueno, José. ¿Me dejas, cariño? Estoy grabando que le estoy haciendo la cartita. Bueno, niña, otra cartita que hemos recibido ha sido esta tan grandota, que es muy bonita, que es de Carmen, que es de Alcoy y Alcante, ¿vale? Eh, nos la enseño porque viene su dirección. Bueno, ya la tengo abierta para ir más rápido. y bueno, esta es su cartita. Mirad qué bonita es. Es preciosa. Claro, que voy a tapar aquí porque... así. ¿Veis? A ver qué bonita. Es preciosa. Bueno, y nos dice que... Bueno, chica, nos dice... Espera, que no se calla. Dice que... que nos desea felices fiestas y un próspero año nuevo, lleno de salud y prosperidad. Muchos besos a los niños y que los Reyes Magos se acuerden... eh, se acuerden mucho, mucho de ellos. Bueno, se despide una amiga virtual que os quiere mucho, Carmen. Bueno, un besito, Carmen, corazón. Eh... Uy, perdonadme, por Dios, que cada vez estoy peor. Ella es Carmen de Alcoy y Alcante, ¿vale? Así que, Carmen, nos encanta tu felicitación. Millones de gracias. Millones de besos hasta Alcoy y Alcante, para ti y toda tu familia. Y lo mismo digo... lo mismo le digo a Marina. Marina y Carmen. Muchísimas gracias. Pues así que lo veáis. Muchísimas gracias. Millones de felicitaciones para vosotras también. Bueno, y ya de camino para todos, para todos, para todos. Toda y todos. Nuestros seguidores del canal. Millones de felicitaciones. Millones de besos. Millones de... Que traiga muchísima salud Papá Noel también. Y bueno, que nos vemos en el siguiente vlog. ¡Chao! Chau! ¡Chao! ¡Gracias!